Haciendo el recorrido por el eje cafetero que he hecho esta semana Armenia, Pereira, Cartago Hoy acá en Cartago, que está en todo el norte del Valle del Cauca Este departamento maravilloso que tiene la mayor riqueza para mí de Colombia Con ese río Cauca que lo atraviesa y que genera riqueza por todos los lados Estamos acá para acompañar a dos personas Chefe Peláez es nuestro candidato a la alcaldía de Cartago Representa lo que queremos, combate lo que queremos en esa corrupción desaforada Cartago que ha sido parte de todo ese mundo oscuro donde han pasado tantas cosas Tiene en el señor Chefe Peláez, un señor honesto, con conocimiento, con convicción, con experiencia No quiere robar, no ha robado, dignifica a este pueblo Y tenemos para la gobernación el mejor candidato que hay en el Valle del Cauca No tenga la menor duda, se llama Oscar Gamboa Enfrentando todos los obstáculos, enfrentando la maquinaria, una de las maquinarias más poderosas Que es la de la señora Dilian Francisco que tiene poder por todas partes Y Oscar Gamboa es una persona que tiene la formación, que tiene conocimiento, viene de Buenaventura Está formado, quiere su tierra, quiere su gente, quiere sus comunidades, sabe trabajar y nosotros lo apoyamos Por eso estoy por acá, para luchar contra la corrupción, para mantener viva la esperanza Para luchar contra esa desesperanza que estamos encontrando por todos lados Por todos lados ve uno una y otra vez expresiones de la gente que dice No, Oscar, ya no se puede, así estamos fregados Y eso es lo que quieren los corruptos, que la gente se rinda Y nosotros no nos vamos a rendir Ese es el mensaje Chefe Peláez para Cartago y Oscar Gamboa para el Valle del Cauca Un par de personas con toda la calidad Un par de personas con toda la calidad